Hola a todos, en este tercer vídeo sobre la beta de Titanfall vamos a hablar de algunas cosas de las que se suele hablar más bien en la versión final de los juegos, como son gráficos y optimización, además de modos de juego y mapas, todas esas cosas se pueden tanto mejorar como añadir muy fácilmente con parches después de la salida, pero como veo que este ya está en una fase muy avanzada, creo que podemos ir viéndolo. Empezamos con los modos de juego, que por el momento son 3. El primer modo se llama Atrition o Desgaste, que consiste principalmente en ir consiguiendo puntos durante un periodo de tiempo y al final el equipo que tenga mayor puntuación o llegue al límite gana. Estos puntos se consiguen por matar o ayudar a matar jugadores enemigos, titanes y minions. El segundo modo de juego es Hardpoint Domination o Dominación de Fortines, en el que tienes que ir tomando un total de 3 puntos para que estos vayan sumando números a tu puntuación. Si el punto es capturado por el enemigo, tendrás que acercarte, tomarlo para convertirlo en neutral y volver a tomarlo para tu equipo de nuevo, exactamente igual que en cualquier otro juego en el que tenga un modo de captura de puntos. Al final de estos modos tenemos un tiempo para que el equipo perdedor escape a través de un punto de extracción. Si tu equipo es el perdedor, tu objetivo es llegar a esa nave y escapar. Si eres el ganador, es llegar a esa nave y destruirla matando a todos los perdedores por el camino. En este periodo si te mueres no reaparecerás, si escapas se te sumarán puntos y si eliminas a la gente antes de que pueda escapar, también ganarás puntos. Es un poco de tontería, pero es en plan, hey chicos, esto se acaba. Cerramos el local, todos para casa. Una despedida elegante para la partida, en vez de simplemente cortarte de repente, me parece un detalle bonito. Por último tenemos el Last Titan Standing o último titán en pie, en el que todos empiezan a bordo de un titán y se ensalzan en una lucha. Este modo consta de 5 rondas en las que tu equipo tiene que matar a todos los enemigos. El equipo del último que sobreviva, gana la ronda. En cada una de ellas no se reaparece y no hay titanes de repuesto hasta la siguiente, por lo que si pierdes tu titán, no tendrás otro hasta que empiece una nueva ronda. De estos 3, mi modo favorito es el de desgaste, porque te centras simplemente en ir en contra de tu enemigo, seguido por el de último titán en pie. El de ir tomando puntos no me acaba de gustar, pero ni aquí ni en ningún juego, porque me parece que ganas más corriendo como un pollo sin cabeza por el mapa para llegar a los puntos que realmente jugando. Pero es una opinión totalmente personal, vosotros os puede encantar, porque en este juego los puntos están bastante bien colocados, hay que decirlo. Ahora hablemos un poco de los mapas que hubo disponibles en esta beta, que han sido dos. Uno de ellos se llama Angel City y es un mapa completamente urbano, lleno de edificios abiertos, llenos de escondites y recovecos por lo que tenerte, con un montón de calles entrecruzadas. Es un mapa perfecto para correr por las paredes, hacer dobles saltos y no parar de moverte de un lado a otro mientras te sientes rodeado de enemigos. En muchas ocasiones entrarás por una ventana con tu jetpack y te encontrarás a alguien que también acaba de entrar corriendo. Entonces hay un momento en el que tienes que pensar, ¿qué es mejor? ¿Disparar? ¿Un ataque cuerpo a cuerpo? ¿O simplemente seguir corriendo? Dependiendo de la decisión que tomes, tú y en la que tome al enemigo, saldrás vivo o muerto de esa situación, y es algo que me encanta, porque nunca sabes por dónde te vas a ver las caras con alguien, lo que elimina esos puntos donde sabes que seguro hay alguien esperándote para emboscarte. La otra zona de lucha se llama Fractura, un área antiguamente utilizada para la extracción de combustible que ahora está completamente destruida, llena de escombros y zonas al aire libre sin sitio para extenderse. Por eso en este mapa la buena utilización de la invisibilidad puede marcar la diferencia entre un piloto muerto y un piloto vivo. Aún así tendremos edificios por los que colarnos y vigilar esas áreas expuestas hasta que algún enemigo decida aventurarse por ellas y de esa forma quede a nuestro alcance para acabar con él. Es un mapa en el que todos los titanes también son muy útiles, porque pueden defenderse bastante bien de los pilotos que quieran subírseles encima, pero quedan muy expuestos a lanzamisiles y armas antititanes, por lo que hay muchos pros y contras que hay que valorar antes de lanzarse a la carrera a lo loco. A mi los dos mapas me han gustado mucho, tienen un nivel de diseño vertical y horizontal muy bueno y dan pie a un montón de estrategias de ataque y defensa diferentes, y que por supuesto se amoldan a cualquier tipo de jugador, ya sea un francotirador, alguien a la que le guste la media distancia o el loco al que le encanta ir cuerpo a cuerpo. Hay sitio para todos y todos estarán la mar de contentos. Hablemos ahora del tema gráfico. No es algo espectacular, pero es un juego bastante bonito con algunas texturas que quizá no se merezcan la categoría ni siquiera de texturas, pero me imagino que será porque es una beta y aún así puedo perdonárselo todo, porque es un juego que está optimizado de una forma bestial. No me puedo creer que siendo el juego que es, funcione tan bien en una gama de ordenadores media tirando a baja, y además la calidad gráfica está en completo segundo plano en Titanfall, porque lo que os va a encantar son sus mecánicas. Y aún así tiene una pinta espectacular, ver a la gente corriendo por las paredes, los efectos de luz, los titanes disparando o ardiendo, las explosiones, todo se acaba viendo muy bien, y a los 5 segundos de juego te olvidas de esas texturas dignas de la Game Boy Color. ¿Qué más da que esa cortina parezca cartón? Estás disparando misiles a otros 3 titanes montado en tu propio titán, mientras tus aliados intentan matar al tío que intenta subirse encima para acabar contigo. Si en ese momento te preocupa que la resolución de esa ventana sea tan baja, tienes un problema. Los modelados de los pilotos son más que correctos, pero vamos, tampoco son logro tremendo. Lo demás me han sorprendido es en el modelado de los titanes. Si te pares a verlos, descubres que son unas máquinas sorprendentes. Y el número de formas en la que te introduces en ellos es altísimo. Las animaciones cambian de si entras desde arriba, desde un lado, desde atrás, así que es muy fluido. No aprecias el cambio de estar jugando a que empieza la escena de introducción al titán desde una zona distinta a la que te encontrabas cuando le diste a subirte. Todo pasa de una forma muy natural. El sonido quizás sea el aspecto más dejado de lado en este tipo de juegos, pero al menos la banda sonora está bastante bien, y el sonido de las armas y explosiones se amolda genial. ¿Qué más se le puede pedir? Cada arma suena como su equivalente real y listo. Además, durante toda la partida tendrás a copilotos informándote de eventos en el juego. Ya sea que tu titán está listo, que el núcleo para aumentar el daño ya se puede utilizar y otras cosas útiles. No acabarás harto de esos diálogos para ser siempre lo mismo o que no tengan sentido, sino que en muchas situaciones son útiles. Incluso hay ciertas frases cuando matas a algún enemigo que te animan o celebran que lo hiciste, y parecerá una tontería, pero es un detalle bonito. Y con esto terminamos de exprimir la beta de este juego llamado Titanfall, un juego que me ha sorprendido muchísimo. Me lo esperaba peor, pero a la hora de jugarlo me ha encantado. Todas esas mecánicas alrededor de los titanes y los saltos corriendo por paredes crean un juego al que puedes viciar horas y horas. Y eso que solo pude probar los dos mapas de la beta, incluyendo más escenarios y algún que otro modo de juego, puede llegar muy lejos. Me alegra muchísimo ver que este género avanza por el buen camino y no se queda estancado como quieren algunos. ¿Recomiendo Titanfall? Por supuesto, aunque su precio quizás sea algo alto y comprendo perfectamente que no todo el mundo esté dispuesto a pagar los 60€ que cuesta. Pero bueno, por mi parte ha sido todo. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Y no olvidéis que tengo otros dos hablando sobre Titanfall, el primero para el movimiento y la jugabilidad, y el segundo para las armas y la personalización. Así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.